Cotizadito Sonido Cotizadito Damas y caballeros Sean ustedes bienvenidos Sean ustedes bienvenidos A una noche mágica Llena de ritmo y sabor Llena de ritmo y sabor Con el sonido que despertará Todos tus sentidos Todos tus sentidos Directamente desde Santa Rita Tlahuapan, Muebla Capital Muebla Capital El auténtico y original Sonido Cotizadito Así que prepárate Porque hoy estás a punto de escuchar Al sonido más odiado Al sonido más odiado Pero el más deseado Pero el más deseado Sonido Cotizadito En cabina DJ Adrix Y en la voz y conducción Adrián Melchó Y ellos serán los encargados De hacerte bailar De hacerte bailar Con la mejor música Que tú ya conoces Con la mejor música Que tú ya conoces Cotizadito Cotizadito Cuando me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve Mi sentido por eso Es un piropo Es un piropo Para los pollitos Hablame de los pollitos Y eso es Sonido Cotizadito Hablame de los pollitos De un piropo Es un piropo pa' los pollitos hablar de locos Hablar de locos y con vencitos de un piropo Así que ya lo sabes, prepárate porque estamos a punto de dar inicio Porque estamos a punto de dar inicio El más odiado, pero el más deseado Sonido, cotizado 5 4 3 2 1 Bienvenidos 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches y caballeros, nosotros damos inicio así. Buenas noches y caballeros, nosotros damos inicio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.